y yo creo que cuanto más tenés menos te tenés a vos entonces cuando vos aspirás cosas está bien tenés que aspirar a cosas pero cuando aspirás a ser alguien es algo completamente distinto generalmente uno cuando ambiciona quiere tener cuando tiene una aspiración piensa más en el ser no tanto en el tener cuando vos querés tener no querés perder y cuando vos querés ser muchas veces perdiendo sos mejor entonces ahí como que se definen dos modelos entre el tener y el ser pero yo digo ¿qué pasa? porque tiene que haber una ambición positiva buena yo creo que el problema está cuando uno tiene una ambición desmedida pero ¿qué pasa? cuando vos pones arriba y acomodás las cosas y arriba está mi inspiración está mi ser es lo más importante que tengo ¿y qué pasa si pongo empujando una ambición que me empuje a hacer ese ser cada vez mejor? entonces hay ambiciones que yo creo que son positivas siempre y cuando estén alineadas a eso que queremos ser en el tema de aspirar a algo ahí se define este modelo entre el tener entre el ser entre la parte cualitativa y cuantitativa cuando uno quiere tener no quiere perder y el de al lado es un nada es un oponente cuando uno quiere ser todo está a tu favor todos son compañeros de camino las hormigas las mariposas el sol y la lluvia que acaba de caer todo está jugando a tu favor porque eso te va a permitir investigar más en este laboratorio que es la vida estás siempre descubriendo algo nuevo y eso me encanta y eso me encanta